Stanley Druckenmiller, que es el señor que ustedes ven allí al fondo, fue durante mucho tiempo la mano derecha de George Soros durante la época durada del Soros Fund, que fue sobre todo aquel momento épico en el que George Soros, pero detrás de todo esto estaba Stanley Druckenmiller, organizó y ejecutó un ataque especulativo contra la libre esterlina. Esto fue a principios de los 90, justo cuando las principales divisas europeas estaban patas arriba después de la caída del Muro de Berlín y todo lo que implicó la reunificación alemana. El hecho es que George Soros, pero con el cerebro detrás de Stanley Druckenmiller, organizó el que se conoce como el mayor ataque especulativo de la historia contra una divisa nacional y contra un banco central de una economía desarrollada. Se comenta que ese ataque especulativo dejó en un solo día beneficios por aproximadamente 14 mil millones de dólares. El hecho es que Stanley Druckenmiller es hoy por hoy una de las mentes más brillantes y de más reputación en los mercados financieros. Y desde su punto de vista, y es lo que analizaremos a continuación, desde su punto de vista, lo que se viene en el año 2023, en términos de recesión económica y en términos de lo que se podría convertir en una catástrofe financiera, es algo muy, pero muy complicado. Creo que este video será muy interesante, así que comenzamos. 30 años atrás, hemos cortado el fondo y el fondo de la cuantum fund. No sabía si el fondo iba a devalucar. Lo que sabía que si no lo devalucar en los próximos seis meses, mi funda iba a perder 50 puntos de base. Si lo devalucar, iba a hacer 2,000 puntos de base. Aquí a Stanley Druckenmiller acaba de hacer referencia al ataque especulativo que comentamos al principio en la intro del video. Pero hay una cuestión bien interesante para nosotros, los inversionistas y los traders. Él dice, yo no sabía si la libra se iba a devaluar, pero lo que sí sabía era que si no se devaluaba, mi fondo perdería 50 puntos básicos. En cambio, si sí se devaluaba, ganaríamos 2,000 puntos básicos. Era una relación de riesgo-beneficio de 40 a 1, es decir, el beneficio potencial era muy superior al riesgo potencial. Aquí hay una enseñanza bien interesante porque lo que nos dice es, antes de abrir la posición entendíamos cuáles eran los riesgos en relación al beneficio. Creo que allí muchos de nosotros fallamos y solo deberíamos involucrarnos en situaciones en las que tenemos una mayor probabilidad de éxito después de calcular los riesgos o las potenciales pérdidas. Lose 40, and they lost, and who really lost, poor people in the United States ravaged by inflation, the middle class, and my guess is the U.S. economy for years to come because of the extent of the asset bubble in time and duration and breadth that went on. The other thing I'll say is I've been wrong a lot in my career, and when I do, I correct my mistake. What was particularly mind-boggling to me, two to three months later, inflation takes off. It's no longer a theory. It's actually happening. We come up with this ridiculous theory of transitory. I mean, so we have 5 trillion in fiscal stimulus. We have 5 trillion in QE. Janet Yellen is running down the TGA account, so that's another trillion in stimulus. And if you remember the monetary framework in the fall of 2020, they were no longer going to forecast. They were going to be data dependent and wait till they see the whites of inflation's eyes. So guess what? They saw the whites of their eyes, and what did they do? They forecast that it was going to be transitory. When you make a mistake, you've got to admit you're wrong and move on. That 9 or 10 months that they just sat there and bought 120 billion in bonds, I think the repercussions of that are going to be with us for a long, long time. There's a lot of people out there saying, well, Putin caused it. Putin did extend it, all right? But can I remind everybody that when Putin invaded, the CPI was 7% year to year before he invaded. And all this crazy stuff we did was to get inflation from 1, 7 to 2. And we were already at 7. But yeah, once you light the match, and we found this out in the 70s, inflation rotates. That summer everybody kept talking about used car prices are going to come down. This is going to come down. That's not the way it works. En este punto, Stanley Druckenmiller acaba de hacer referencia a este momento en el cual la Reserva Federal de los Estados Unidos continuó manteniendo los tipos de interés en niveles cercanos a cero. Y es que además continuó realizando las compras periódicas de títulos en los mercados financieros, especialmente bonos de deuda pública, compras a través de las cuales se financiaba un mayor gasto público. Aquí esto es interesante porque lo que Stanley dice es que se continuó con este QE o con esta política monetaria expansiva a pesar de que la inflación ya era del 7%. Y el argumento en aquel momento era que la inflación era transitoria y por lo tanto mantenían el estímulo monetario y también el estímulo fiscal. Pensemos en lo siguiente. Los políticos tienen un gran incentivo para continuar gastando. Es decir, para inflar el gasto público y permitir que la economía se infle de manera artificial. Y a través de esta sensación de abundancia, que es artificial, es un espejismo, les permite ganar en el corto plazo votos. ¿Qué quiere decir esto? Que la política monetaria a través de la cual se imprimía dinero para comprar bonos de deuda pública y con estos bonos financiaron mayor gasto público. Y este exceso de gasto fiscal y de estímulo monetario terminó convirtiéndose en la mayor inflación de los últimos 40 años. ¿Qué es lo que dice Stanley? Y es lo mismo que opinamos todos los economistas. ¿Quiénes pagan los platos rotos de la inflación? Las personas más pobres. ¿Por qué? Porque los pobres no tienen activos, los pobres tienen pasivos. Entonces, las negocios de las negocios sepían ahí. Entonces, de hecho, los clientes de las empresas que tienen que elevar su dinero y la thinga spirala. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es la posición que los fédicos se tienen en cuenta con básicamente una política de boom y busto. Pero, sí, no se han sido. El estímulo fiscal fue un gran parte de esto. Pero, para ser honesto, los han permitido. El gobierno no puede gastar 5 trillones si no lo imprimen. Este punto que acabamos de ver cuando él habla de la negociación de salarios por los sindicatos hace referencia a algo que se conoce como la espiral inflacionaria. La espiral inflacionaria consiste en que suben los niveles de precios en la economía, es decir, el IPC. Y cuando sube de manera exagerada, este dato es incluido en las nuevas negociaciones. Exageraciones salariales, especialmente por los sindicatos o por los trabajadores que están organizados a través de sindicatos. Sube la inflación. A continuación, los salarios se indexan a la inflación. Lo que se convierte en un mayor estímulo para la demanda agregada. Y esta mayor demanda agregada empuja todavía más hacia arriba los precios. Los precios suben más. Nuevamente subimos todavía más los salarios. Y esta es la espiral inflacionaria. El problema con la inflación es que después de tomar velocidad, solo se puede controlar a través de una recesión. El problema es que nos convirtimos un poco complacentos sobre lo que significa largo plazo. Si compras la Dow en 1929, regresas a incluso en 1954. Como te mencionaste, la Dow fue en 1966, donde fue en 1982. En este punto, Stanley Druckenmiller critica la frase, las acciones subirán a largo plazo. Y para debatir esta frase, lo que dice es, mira, el pico alcanzado por los mercados en el año 1929, antes del estallido de la recesión de 1929, ese máximo para los mercados, solamente se volvió a lograr en el año de 1954. Es decir, que quien haya comprado acciones en el pico de 1929, solamente logró recuperar ese nivel de precios en 1954. También lo compara con el periodo entre 1966, que fue el pico antes de la crisis que estalló ese año, ese nivel de precios solo se volvió a recuperar en el año de 1982. Ocurrió lo mismo con el índice tecnológico Nasdaq. Los picos alcanzados en el año 2000, el Nasdaq solamente los volvió a recuperar en el año 2014. 14 años. Esto que él dice es muy, pero muy importante. Cuando miras de vuelta al mercado secular que empezó en el año 1982, vamos a tomar un viaje en la memoria de la memoria. Tenemos un presidente que dijo que el gobierno era el problema, no la solución. Tenemos un hombre que tiró a todos los controles de avión en el país cuando querían un gran aumento. Ahora tenemos un presidente que es un hombre de unión que dice que está tratando de golpear la inflación, que le apete el 24% de la recompensa de las uniones de unión de unión de unión. Tenemos un presidente que piensa que el gobierno es la solución, no el problema. Quizás más importante, o diría que en términos de lo que estamos hablando, si miras en las valuaciones de la época, el mercado de la capital era 50% del GDP. Ahora está 150% de los 2.25%. Eso es porque 5 años yieldó 15% cuando empecé en Duquesne. Así que las tasas de reales eran altas. Él acaba de comentar que el actual mercado alcista realmente comenzó a principios de los 80 durante la presidencia de Ronald Reagan, pero afirma que las condiciones que tenemos ahora con las que existían en aquel momento son sustancialmente diferentes. Primero, Ronald Reagan era un presidente liberal. Él era el que decía que el Estado era el problema, no la solución. Muy diferente a la actual legislatura demócrata, donde ellos están convencidos que un mayor Estado es la solución de los problemas. Otra cuestión que menciona Stanley es que en los 80s la capitalización conjunta del mercado era del 50% del valor de la economía de los Estados Unidos. En cambio, ahora la capitalización de mercado creo que está en torno al 200% del valor de la economía de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en los 80s la bolsa tenía mucho más espacio para crecer en relación al tamaño de la economía. Antes de continuar, este video es patrocinado por nuestro seminario La economía explicada en 15 lecciones. Es un seminario a través del cual puedes utilizar el conocimiento económico para la toma de decisiones de trading y de inversión. Todos los detalles debajo en la descripción. Y como economista, esto que él acaba de comentar es el punto más interesante del video, porque habla de las fuerzas seculares de los mercados y de la economía. Porque dice, fue la rampa de salida de la globalización. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando millones de personas que pertenecían a la extinta Unión Soviética, a esta parte detrás del muro de Berlín, cuando millones de personas se abren al capitalismo, se abren a los mercados de trabajo. Claro, como los salarios en la extinta Unión Soviética, pero también los salarios en China, los salarios en distintos países del sudeste asiático. Eran tan bajos, pero son economías con una base fuertemente exportadora, lo que ocurrió con la desintegración de la Unión Soviética y su fuerza laboral, más la construcción de infraestructuras, más la entrada de toda la fuerza laboral del sudeste asiático con bajos salarios, lo que provocó todo esto fue exportar desinflación al resto del mundo. En este momento, y él lo dice muy bien, estamos en una situación totalmente inversa. Estamos en una época inflacionaria. ¿Por qué? Por ejemplo, en China ya no le pagan a los trabajadores con un plato de arroz, como lo hacían hace 40 años. En China, la gente ya gana muy buen salario. Por lo tanto, países como China y otros países del sudeste asiático, que ya son de altos salarios, no son sitios donde la manufactura sea tan barata como para exportar desinflación, sino que ahora mismo son países que exportan inflación. Por no hablar de la inflación que se exporta desde las economías desarrolladas en la forma de una expansión monetaria desbocada. Y luego, finalmente, y ya hemos hablado de eso, los últimos 10 años del mercado del mercado, lo colocó todo en hyperdrive con 30 tr millones de QE y cero rates. Ahora, las consecuencias de eso se muestran. Y todos esos factores que causan el mercado del mercado del mercado, no solo stopen, están reversando. Cada uno de ellos. Nosotros vamos de QE a QT, a menos que vivas en England esta semana. Están realmente se muestran. Entonces, cuando lo meto todo esto juntos, lo único que me bristle un poco cuando escucho a la gente en tu red, es que dicen, bueno, yo estoy bearish, pero yo estoy bullido por lo largo de la edad. Bueno, puedes tener un periodo de 15, 20 años, 10 años, donde el mercado no va a nada. Eso no significa que no puedes ganar dinero. Pero hemos ganado mucho dinero en los 70 años. En varias ocasiones, tuvimos dos 60% rallies. Yo no estoy diciendo, vas a comprar otro trabajo y no puedes hacer stocks. Solo estoy diciendo que hemos tenido un huracán atrás de nosotros durante 30 o 40 años, y es reversa. Y no estaría tan sorprendido, en realidad, es mi forecastal, que el dólar no estará mucho más en 10 años como es hoy. Yo estaría estupendo si no hubiera un recesión en 2023. No sé el timing, pero por el final de 2023, no estaría sorprendido si no estaría más grande que la so-called average variedad de la variedad de árboles. Y no puedo regalar, no mi forecastal, pero no puedo regalar algo muy mal. ¿Por qué? Porque si miras a la situación de liquidez que ha dirigido esto, vamos a ir de todo este QE a QT. Estamos seguiendo un buro de asesor. Estamos haciendo todo esto, lo que está pasando en el SBR, que es ahora, que es la Estrategia Petróleum de la Reserva. Está ahora bajo 84 niveles, aunque obviamente, la consumación de olas es mucho más. Tenemos un montón de políticas de miocidas que han desayado la liquidez shrinkage. QE T ha sido casi completamente offset by Janet Yellen running down the Treasury Savings Account. By the way, pretty amazing policy. She could have sold 10 years for under 1% during this time. Instead, she runs down the Treasury Savings Account. So all that has masked the liquidity trinkets, but it really comes into full gear. And she can continue this for a while. We could do the SBR for a while, similar stuff. But by the first quarter of 2023, it kind of goes the other way. So our central case is a hard landing by the end of 23, but I don't know. I've been wrong on a lot of things. I could be wrong on this, but since I do it for a living, that's our forecast, which is recession in 20. This is the most worrying of the video, because the message that he sends is what is. All the forces that caused the market alcista of the last 10 years, which are the $30 trillion of mass monetization launched in the markets by the principal banks centrales of the world, these forces that impulsed the markets to rise, are not only now they are deteniendo, but now they are revirtiendo. What is what he says in essence Stanley Druckenmiller? That the only way to return to levels of inflation structurally low is retirating all this money from the economy. But of course, if this happens, we are talking, and he mentions it, we are talking, we are talking about a hard landing, that is, a aterrizaje fuerte, brusco, of the economy. No solamente una recesión, sino que incluso podríamos hablar de una depresión tan pronto como el año 2023. Para finalizar, lo que él comenta es que según sus cálculos, pero él dice, me puedo equivocar, pero nuestro pronóstico, los cálculos que nosotros estamos haciendo, es que tendremos una fuerte recesión para finales del año 2023, acompañada de una sequía de liquidez, es decir, las condiciones de liquidez, las condiciones financieras y las condiciones monetarias se habrán deprimido tanto como para inducir esta recesión. Pero claro, el deterioro de las condiciones financieras a quien primero afectaría es a los mercados financieros, porque los mercados son apalancamiento. Yo aquí realmente tengo mis dudas por lo siguiente, estamos en el momento de mayor endeudamiento de los gobiernos. Los mayores niveles de gasto público son los actuales y por lo tanto son los mayores niveles de deuda pública de la historia. Si se suben los tipos de interés demasiado, la deuda pública, no solamente de economías emergentes, sino también de economías desarrolladas, se haría insostenible y estaríamos, por ejemplo, frente a la posibilidad de un default de deuda pública en masa, similar a lo ocurrido en los mercados emergentes a principios de los 80. Por este motivo, por los niveles de deuda, es que creo que los bancos centrales no se atreverán a deteriorar demasiado las condiciones monetarias y financieras, porque inducirían un default de deuda incluso en mercados desarrollados. Hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué les ha parecido? ¿Les pareció interesante? Por favor, déjalo en los comentarios. ¿Qué piensas de lo que dice Stanley Druckenmiller? ¿Crees que el año 2023 será tan grave como él lo comenta? ¿O crees que habrá, por el contrario, oportunidades de inversión? ¿O crees que debemos estar en liquidez porque todo esto va a explotar? Leeré personalmente todos los comentarios. Por favor, déjanos un gran me gusta si este vídeo te ha aportado valor. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás muchísimo a llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales, comparte este vídeo en tus redes sociales y, por favor, considera también suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias!